que tal como siempre un gusto que nos acompañe en esto que es radio y televisión Nicolaita a través de redes sociales hoy nos acompaña aquí en el estudio de TV Nicolaita Sugei López quien es la encargada del programa trascender muchas gracias por acompañarnos hola fernando muchas gracias por recibirnos y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo desde sus redes sociales aquí acompañándonos a las personas que elaboramos en la Universidad Michoacana en todo lo cotidiano que estamos compartiendo con ellos al contrario muchas gracias por aceptar la invitación Sugei comentamos acerca de este programa que es muy interesante que ustedes están lanzando ya próximamente mira este programa que se llama trascender es un programa de responsabilidad social que tiene la secretaria de difusión cultural extensión universitaria ya esta es una nueva etapa del programa ya anteriormente tenía otro nombre y nosotros teníamos la labor precisamente conforme a la ley orgánica de la universidad de la difusión y la extensión universitaria este proyecto o este programa está enfocado hacia grupos vulnerables es decir hacia todas esas personas que por algún motivo no pueden acompañarnos en nuestros eventos culturales dentro de los distintos foros o espacios que tenemos aquí en la universidad michoacana hoy y comentamos es un programa interesante sobre todo por lo que estás diciendo de que es acercarse a quienes no pueden asistir a eventos sociales o eventos artísticos cuál es la dinámica que se seguiría para que tengan ese acceso a bien nosotros establecemos un vínculo con asociaciones civiles instituciones ya sean del gobierno estatal o el gobierno municipal y les invitamos a participar y ser beneficiarios de este proyecto algunas asociaciones con las que ya estamos nosotros o dependencias de esta índole son personas que están en asilos niños que están internados o en casas hogar personas que están privadas de su libertad ya sea de adolescentes jóvenes o adultos entonces estamos enfocados precisamente en este público que no puede asistir y nosotros llevamos los eventos culturales a ellos el programa implica que no vamos una vez al mes y realizamos un evento ya sea teatro danza artes visuales o música en esta nueva etapa que tenemos pues la facultad popular de bellas artes va a estar estrechamente vinculada con nosotros para enriquecer este proyecto sobre todo porque pues buscamos que más instituciones pues quieran participar con nosotros de momento vamos a comenzar el 23 de marzo sería nuestra primera actividad y en este mes de marzo a partir del 23 al 31 tenemos 10 eventos ya programados para este programa de trascender cada mes lo que buscamos es sumar más más espacios para poder llevar este trabajo de la universidad hacia todos porque precisamente la universidad es eso la universidad no se limita únicamente a la gente que está dentro de sus aulas sino que es más allá y es lo que buscamos buscamos llegar a la gente que alguna vez estuvo aquí con nosotros y buscamos estar también con los que quizás sean futuros nicolaitas no lo sabemos y también con todos los que por algún motivo jamás han tenido oportunidad de estar en algunos de nuestros espacios con de nuestras aulas porque porque la universidad es de todos y para todos bueno pues ahí están los detalles que muchas veces por acompañarnos por permitirnos conocer este proyecto tan interesante de inclusión que permite que otras personas accedan precisamente a estos espacios o de alguna manera accedan a este tipo de cuestiones artísticas muchas gracias por acompañarnos al contrario fernando muchas gracias y gracias a todos ustedes quienes están viéndonos esperamos que alimenten este proyecto que lo abracen también y que sobre todo pues más personas que nos vean si alguien más quiere sumarse nosotros encantados de poder servirlos y apoyarles muchas gracias por todo muchas gracias bueno pues yo los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en facebook twitter para que nos acompañen esto que son las entrevistas hasta pronto y